No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay de llamas niña en que nos surjas tú y yo puedo escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Contigo en la distancia, amado mío, nuestro. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Te has convertido en parte de mi alma. Amado mío, estoy contigo en la distancia. Amado mío, estoy contigo. 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 Amado mío, estoy contigo.